Como un pájaro sin nido Dejaste mi corazón, por culpa de tu traición Llevo el corazón herido De tu traición, de tu traición, llevo el corazón herido De tu traición, de tu traición, llevo el corazón herido Cariñito mío, cariñito mío, ¿por qué me dejaste? Cariñito mío, dime por qué te marchaste Esperando tu regreso, venga a calmar mi dolor Yo me muero por tu amor, vivo añorando tus besos Esperando tu regreso, venga a calmar mi dolor Yo me muero por tu amor, vivo añorando tus besos Por tu amor, por tu amor, vivo añorando tus besos Por tu amor, ay por tu amor, vivo añorando tus besos Cariñito mío, cariñito mío, ¿por qué me dejaste? Cariñito mío, dime por qué te marchaste Cariñito mío, ¿por qué me dejaste? Cariñito mío, ¿por qué me dejaste? Cariñito mío, dime por qué te marchaste Fuiste la mujer que quise Fuiste la mujer que quise Fuiste mi consentida Y cuando tu puerta pise Te daré la despedida Fuiste la mujer que quise Y fuiste mi consentida Y cuando tu puerta pise Te daré la despedida Tu puerta pise Tu puerta pise Te daré la despedida Tu puerta pise Tu puerta pise Te daré la despedida Cariñito mío, cariñito mío, ¿por qué me dejaste? Cariñito mío, dime por qué te marchaste Cariñito mío, ¿por qué me dejaste? Cariñito mío, ¿por qué me dejaste? Cariñito mío, dime por qué te marchaste Como un pájaro sin nido, como un triste cardenal Dejaste mi corazón cuando te mire marchar Como un pájaro sin nido, como un triste cardenal Dejaste mi corazón cuando te mire marchar Mi corazón, mi corazón cuando te mire marchar Mi corazón, mi corazón cuando te mire marchar Cariñito mío, cariñito mío, por qué me dejaste Cariñito mío, dime por qué te marchaste Cariñito mío, cariñito mío, cariñito mío, por qué te marchaste